Hola, en el vídeo de hoy les voy a dar una sugerencia sobre qué hacer entre punto y punto. Esto nos lo ha enseñado Oscar Lorenzo, que ha sido el psicólogo deportivo del equipo durante mucho tiempo. Bien, entre punto y punto tienen 20 segundos que los tienen que dividir en tres partes. Si vienen, por ejemplo, de perder un punto, le dedican a la parte número 1 unos 4 segundos, lo que sería la descarga emocional, que traducido sería, cuando ustedes, por ejemplo, pierden el punto y dicen alguna palabra un poco rara o hacen algo raro con la pala, no es lo ideal, pero quédense tranquilos. Segunda parte, le dedican unos 6-8 segundos a darse cuenta de lo que ha ocurrido. ¿Qué significa? Que si han dejado un globo corto, se tienen que dar cuenta que han dejado un globo corto porque se quedaron parados. Tercera parte, le dedican unos 6-8 segundos a preparar el próximo punto. Se tienen que dar una orden positiva, algún pequeño plan, decirse, venga, próximo punto me voy a mover o próximo punto voy a meter la devolución de saque. Bien, les pido por favor que lo pongan en práctica, funciona muy bien y van a mejorar muchísimo lo que sería la parte competitiva, que por favor lo compartan con vuestros amigos, espero los comentarios y los veo la semana que viene manejando mejor los puntos. Que tengan un buen fin de semana. Chao.